Buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques. Bueno, hoy me he levantado y he recibido un correo de Testamus, que quieren probar los nuevos Mimosin Intense. Hay una campaña en la que os podéis apuntar en la página de Testamus, testamus.com, abajo os pondré luego el enlace, y podréis participar porque van a conseguir 3000 embajadores para probar el Mimosin Intense. ¿Vale? Entonces, yo lo he querido contar en las redes sociales para que os enteréis y apuntéis. Como los veis, los tengo yo aquí. No lo tengo por la campaña porque lo van a sortear, todavía no lo han sorteado, evidentemente. Estos los tengo porque los probé con Testamus. Recuerdo que lo pedí en septiembre, sí, en la caja de septiembre. Estos no son los de septiembre, evidentemente. Me gustaron tanto que cuando en Hipercore sacaron la campaña de segunda unidad al 70%, compré otros cuatro. Dos rosas y dos azules. ¿Vale? Megas de los que habían mandado ellos. Si veis mi vídeo de septiembre, pondré el enlace abajo del unboxing de la Testamus de septiembre, veréis que me mandaron el uno de rosa, que es el estallido de pasión, y otro que era explosión de frescor. Ya os digo que me gustaron muchísimo. Y una amiga lo vio en Hipercore, me avisó, y que estaba la segunda unidad al 70, con lo que volví a comprar otros dos de cada color. Ya sé que es simplemente un suavizante, pero es el mejor suavizante que he probado en mi vida. Con diferencia, ¿eh? Antes, tengo aquí uno para que veáis. Dousy de Místico de Lidl. Era barato, estaba bien, para el precio, pues bueno, salía bueno. Pero claro, cuando probé esto dije, no hay color. No hay color. Vale. El aroma es impresionante. Es muy intenso. Dura mucho. Es fresco. Cuando hueles la ropa, te sigue liendo cuando la dejas en el armario durante días. Cuando cojo a mis peques, me huelen al suavizante. Me encanta. Me encanta. Bueno, lo que he descubierto ahora, os pondré el enlace luego en descripciones, es eso que está, el sorteo para... Bueno, no es sorteo. Eligen a 3.000 embajadores para que lo muestren en redes sociales cuando lo reciban. ¿Vale? Nos preguntan que por qué nos gusta un suavizante o nos gusta otro. Bueno, a mí este fundamentalmente me gusta por la intensidad y por lo que dura el aroma en la ropa. Yo soy maniática de separar. Me imagino que todo el mundo lo hace igual. Separa el color y el blanco. Pero no soy maniática de los tejidos. No separo por tejidos. Hay gente que los separa hasta por tejidos. Yo no. Sí que es verdad que antaño lo separaba por tejidos para la secadora y preparé una. Mezclé unos tejidos. El sintético prácticamente semiachicharró porque lo metimos con algodón. Bueno, la secadora se estropeó. No lo volví a comprar secadora. Nunca más. Nunca más. Y desde entonces separo color y blanco. Nada más. Sí que le añado Fire y las manchas de los niños. No me gusta el detergente este que viene con Fire y directamente yo le echo el Fire y las manchas y ya está. Pero el suavizante lo he hecho siempre. Bueno, miento. Menos cuando uso productos impermeables tipo abrigos porque se queda como baboso y de hecho si lavas alguna cosa impermeable con ello pierde bastante de la impermeabilidad. Entonces ahí no he hecho el suavizante. En el resto, siempre. Vale. Os diré. Yo he probado estos dos. Estallido de pasión y explosión de frescor. Me quedo con el azul. Explosión de frescor. Me gustan los dos, ¿eh? Pero la explosión de frescor es que a mí me encanta. Vale para 58 lavados. Yo he hecho dos cacitos. No sé si lo hacía bien o mal. Ahora me he dado por mirarlo y resulta que, mira, para 4 o 5 kilos la lavadora pequeña son 15 mililitros un tapón y para así 7 kilos, que la mía es de 7, son 32 dos tapones. Pues mira, lo estaba haciendo bien. Que yo soy muy de echar mucho detergente. Pero bueno, acabo de buscar. Mira, esta es la campaña de Mimosin Intense. Han salido otros dos aromas. Estoy deseando probarles. Abajo os dejo el enlace si queréis apuntaros y ser uno de los 3.000 embajadores para probarlo. Vale. Os tenéis que apuntar desde el enlace. Rellenáis los datos. Si os dais cuenta, mira, yo lo he mirado aquí. Según entres en el enlace me imagino que os pedirá esto para que rellenéis vuestro perfil. Este es el mío, sin más. Vale. Y luego pasaréis a la encuesta y os harán unas preguntas de por qué os gusta, qué os deja de gustar, por qué no os gusta. Bueno, todas esas cosas. ¿Dónde compráis y tal y cual? Yo estoy deseando probar el morado y el verde que no sabía ni que habían salido. Son el elixir floral y el éxtasis tropical. Así que ahí lo dejo. A ver si cuando en las siguientes testavos aparece. Mira, esta es la testavos en la que yo lo recibí. Está colgado, ya lo digo, en mi cuenta, en la lista de testavos que tengo. ¿Vale? Y aquí veis que lo tenéis en Amazon. Han salido las cuatro versiones. Aquí valen... Venden por lotes, porque veo que vale 20,95, pero la unidad 3,88, 3 y pico. Lo he visto también, o sea, lo he buscado en Carrefour y vale 3,30. No me acuerdo cuánto me costó en Hipercor, pero me acuerdo que era la segunda unidad del 70%. Bueno, ahí lo dejo. ¿Habéis probado ya este suavizante? Mirad abajo en las descripciones que pondré el enlace para que participéis, ¿vale? Besitos, amores.